Yeah, yo Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero También tengo hierba fina Tengo una colombiana que me marca hasta el porque tiene cocaína El policía me vigila, todos andamos de esquina Cuando me paro en el micro, soy lleno de alcohol, aniquila Estamos fumando mucha marihuana, tomando cerveza de esquina Borrachos y directas El mar de barrio de gente inocente por el vecindario camina Ya llegó, los pesos pesados, seguimos firme En las calles nos hacen comprar México y Colombia También tengo hierba fina Tengo una colombiana que me marca hasta el porque tiene cocaína El policía me vigila, todos andamos de esquina Cuando me paro en el micro, soy lleno de alcohol, aniquila Estamos fumando mucha marihuana, tomando cerveza de esquina